Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Momento Más Dulce de Hora 13 Noticias. Aquí estoy de nuevo para que sigamos hablando del desfile de silleteros, porque en esta versión número 66, más de 500 silleteros llegaron hasta acá, hasta Medellín, para desfilar con esa tradición que traen desde Santa Elena. Miremos qué fue lo que sucedió y conozcamos la historia de estas personas. Entre flores y la alegría de compartir su tradición, los silleteros entregaron su magia a los asistentes del evento más importante de la Feria de las Flores. La motivación siempre y en todos los desfiles es el público, siempre va a ser el público porque son los que nos animan, los que nos dan más aliento, a los que les vamos a transmitir lo que traemos. Entonces, la idea de acá hacia adelante es muchas sonrisas, que la gente se emocione. Si hay que llorar, pues lloramos todos también, porque esto es demasiado emocionante. Durante la espera que se realiza para el juzgamiento, se presentan varias dificultades. Por eso, este año se creó el taller de silleteros, un espacio para dar soluciones a los protagonistas de este evento. Los daños de alpargata, sino que también a un participante se le dañó la hebilla de la correa, otro llegó con una silleta más larga, una pata que la otra. Son una serie de problemas que son indeterminados al momento de nosotros preparar las herramientas, pero aquí tenemos todas las soluciones, tenemos todo el equipo profesional para esto. Retos sencillos, pero que su solución es clave para mejorar su actuación. Por donde uno amarra los cordones, eso tiene un metal ahí y me estaba chuzando, entonces vine aquí al taller para que me lo arreglaran, para que no me chuse. Yo tenía más recursos y bueno que lo pusieron este año porque hacía falta, por lo tanto para alguna cuerda o alguna ciencia que no me podía pasar, bueno, eso es lo que pusieron. Además, no solo era este punto físico, había más personas que iban por cada uno de los puntos dando soluciones a, por ejemplo, las silletas. La categoría artística hace que los silleteros conviertan sus creaciones en obras de arte. Desde la idea, dos, tres meses trabajando a la idea, a la frase y ya el proceso de creación, digamos desde moldear el cartón, desde más o menos mes y medio trabajando a veces por periodos cortos y hay veces por días y en la última semana termino que trasnochas. Todas resaltan como esta creación de Fabián que invita a poner a palpitar el corazón al ritmo de lo que los haga feliz. Dice que palpita al ritmo de lo que te hace feliz, a algunos les encanta el deporte, a los otros les gusta, no sé, la música, entonces cada quien es feliz haciendo lo que más le gusta y eso es lo que traemos en la silleta, lo que queremos mostrar y aquí para adelante son risas con ella, eso es lo que nos interesa sacar. Este año el ganador de la categoría artística fue Francisco Quintero con una silleta que tenía como protagonista a un dragón. Entre los más de 500 silleteros que participan en el desfile hay historias memorables que cuentan como de familia en familia y de generación en generación se transmite esta tradición. Ser silletero se lleva en la sangre, es una herencia generacional y Boris Sánchez lo heredó de su abuelo. Mi abuelo David Sánchez, uno de los fundadores del desfile de silleteros y llevamos esa tradición con amor, nos sentimos muy orgullosos de ser de la familia Sánchez, de la descendencia de nuestro abuelo que nos dejó este hermoso recuerdo. Ha desfilado desde niño, Boris nació y morirá con las flores. Estos eran los juguetes de nosotros, cuando estábamos de niños, cogerle las flores al abuelo y hasta dañárselas muchas veces en las mangas. Niños, salgan de ahí que me van a... Pero la tradición no termina con él, porque sus hijos siguen sus pasos. Esto va como que lo llevamos en la sangre, como que los hijos míos son fascinados, desde el más pequeño hasta el más grande les encanta, les encanta esta bella tradición y eso lo alegra a uno mucho, que sigan las generaciones y que sigamos con este desfile adelante. En el 2020 fue ganador de la categoría Monumental y cada año sigue llevando su arte al desfile. La motivación es la tradición, las ganas, lo que queremos, el amor a Dios, a la familia, toda la tradición que nos dejó el abuelo y que la plasmamos acá en este bello desfile. La historia de Boris es solo una muestra de la herencia y tradición que llevan a sus espaldas los silleteros de Santa Elena. La tradición se viste de innovación. Ese es el título de esta silleta que va mucho más allá de lo tradicional. Es una silleta que tiene un código QR. Básicamente el objetivo es que la gente pueda, a través del celular, ver la silleta hecha en flores en realidad aumentada. Un mapa de Colombia que al verlo a través del celular se transforma en imágenes con movimiento. Otra forma de adaptarse a la evolución, pero manteniendo la cultura que los ha traído hasta aquí. Se termina la feria de las flores por el Valle de Aburrá. Se prepara para fiestas de otros de sus municipios. Ayer finalizó la... ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina